Música 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 ¡Como ese! 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 ¡Aquí se le puso! ¡Hasta el concilio! ¡Se le puso el rey! Les juro por Dios que hay cosas que deben y no regreses Y hay que estar en este mundo en este mundo En cuanto te puso Y con los que nos sirven el asunto con dos Hoy daré a la vida cuando crezca ver En esta vida si no le estás en poder Hoy daré a la vida cuando no voy a vivir Aunque yo sé que es la que me espera después Hoy daré a la vida cuando crezca ver En el momento en que no tengo de correr No te daré la vida, por favor, ya bien Aunque yo sea, no me hace esfuerzo Con los muros No me hace esfuerzo Con los muros No me hace esfuerzo No me hace difícil No me hace esfuerzo Ya sé, por fin No me hace esfuerzo Hoy tenía su vida Por favor, ya bien Hoy darías toda la vida Por favor, ya bien ¡Ahhh! 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 Hoy siempre va haciendo Por quitarle un café Y lo sé La vida siempre me haces decidiendo Una solo pensando En el mundo estoy perdiendo Si me pasen en la noche Tal vez te uniendo Pero deseo de suerte Que tal vez esté cogiendo Ya estoy de acuerdo cuando se da uno Cuando se comience en el mundo No te confesan Tengo Solo con fortuna Hoy terminó por fumo Y siempre tan mal Me acuerdo Se me dio estudios Hoy solo me pasa el 100 veces Hoy cambio la bonita Si no se tiene el jefe Si no se triste en el jefe Si no se tiene el jefe Voy a deshonrar mis penas Y siempre tan mal Me jay Hoy día me pido estar al 100 veces Venga conmigo Cantando contigo Grita contigo Ya tenés el tiempo Para perder el mento en mi Esta emoción de Verdad y diversión Con mis amigos Hoy día me pido estar al 100 veces Venga contigo Venga contigo Grita contigo Ya tenés el tiempo Para perder el mento en mi Esta emoción de Verdad y diversión Con mis amigos Voy a perder el aliento Cuando duelen esa mochila Voy a deshonrar mis penas Y sintiéndome en esta tarima Lo de escuchar mi nombre Siempre me fascina Estoy perdido en la avenida Te compuse un disco en negro Después de seis semanas Perdido en ese agujero Después de no salir Para ser sincero Hasta que le engañé la boca Y me olvidé de sus te quiero Te quiero Te quiero No Si mañana se acaba Voy a reírme de la vida Y si te sientes mal, solo respirar Nada es tan malo, solo imaginar Yo lejos de casa y con tres tapas, mire Y si mañana se acaba, volvamos a vivir en la cocina Y si no viniste rirte en la vida, que divertirte esta noche No sé qué chicaos estás haciendo aquí Mira la ciudad de la etiqueta, vas a ver Hey, para que mi cruda disciplina he pedido a tomar el micro Hasta alguno en mi familia tuve que cerrarle el pico Hoy está contento, presumiendo lo del hijo Pero se perdió la dedicatoria de cada disco No sé si sigo haciendo el mismo y ya Despedirme de ella, cada día me cuesta más Hay que pagar la casa y la huelpa Hay estado de ánimo, que a veces no entiende un fan Pero el track sigue siendo el mismo Representar a México y todo el pueblo latino Ojalá me toque cruzar por tu camino Contarte que pa' mi siempre estuvo en el destino Pero la emoción es tu sonido, yo la clase Ayer solo era el corazón, eso no son de rifaste En mi ciudad aunque les pese soy el máster Hoy vengo a recoger lo que tú nunca se tracen Y si te sientes mal, solo respirar Y si te sientes mal, solo respirar Voy a reírme de la vida Hey, voy a reírme de la vida Vivimos para odiarnos, peleamos al respeto Después todos los hombres somos iguales muertos Mientras tanto, rumores vagos en la calle En el mago del valle de Santo Dicen, porras y vato, puedas estar ganando Desde hace rato, como con libertad En el mago del valle de Santo Ni menos Tu escuela no se riza por los gris de Pinedo Tengo muy claras de credo Bebo y bebemos el negro, el estivo, el cero, el cerebro Ven, si te tiras y vengas, luego les tiemblan los huevos Pagues, chupaglandes, traperos suaves, nemblandes Quieren guerra, tengo papajes Hasta con papas y refrescos grandes Es que solo sé hacer lo que quiero Tú sabes bien a lo que me refiero Estoy gastando mi vida, estoy gastando dinero Estoy flotando ligero Piches, mamas y tendencias Flucidos, maricones, igual de su apariencia Les va a salir una hebrea por cargar esa pose Aún viven en Narnia, no han salido del clote Haremos que se den cuenta De que se trata el mismo, es como se representa Arrasamos de manera violenta Mis negros siempre ganan, dracit en 70 Odiamos los negros, creen que en la vez pertenece Nunca fueron solos, pero les llamamos heces Ahora van a pagar con creces Llega enojado el jefe Ya está despidiendo gente Ayer me pasé de tierra, pero no fue suficiente Tuve que hacerme fuerte Abuso del poder como abuso del placer No supe ser diferente Hoy me ganó la vida con estos labios de muerte Aún sigo encima de esta bitch Como si nada importara Ya no se lo sé de la cara Es que no han aprendido nada Me la han pegado por años Y vean que dura se para Mi señores, es buena bienvenida Este es el país Este es el país Este es el maravilla Lugar extraño donde toda su atracía Loco de rellamas a mis pechos de mentiras La tierra de los panchos y de las marías Territorio libre y soberano En manos de villanos Lugar de corrupción Paraíso de los narcos Hola mis queridos matanarios Gracias por dejar el barco a punto de la infracción Pero en la cola que nos gusta con el dedo Para evitar nunca fatiga Preferimos el silencio O dos con miedo por promesas de un empleo Cifras maquilladas en los medios Y no hay pedo Momento por favor Que me asiste la razón Todo es armonía Porque no es cruel futbol Y no mi bandera Oiga toda la selección Los mexicanos Brindemos satisfechos de mentiras Saludos a todos por el país Somos felices habitantes del planeta fantasía En este cuento vean las dos ganan a la justicia Brindemos satisfechos de mentiras Saludos a todos por el país Somos felices habitantes del planeta fantasía En este cuento vean las dos ganan a la justicia Y son camionados del llamado al tercer mundo Personas que pasan en este mundo tan absurdo Los grupos de las primeras damas Gastan demasiada lana Y a los van de gala Salen muy caros No es el guapo ante su patria En elecciones popular Y han comparteado con promesas Borjas de malla y camisetas Candidatos vale verga Que no son los que se piensan Espera con usted Nos regalando por despensas Maldito aquel que vive de la democracia Información, asurna, votan hasta los fantasmas Se nos cayó el sistema Disculpe la cobranza Resulta que ha cambiado el peso El trago de la santa Nuestra política es un tipo del sistema Ginazas de los que andan Sentados en el pobreza La gente reza por milagros que no llegan Y nos sigue dando paz para pasar las penas Gritemos satisfechos de mentira Saluda a todos por el país Que las maravillas Somos felices, amigantes El rey de la fantasía En este cuento de hadas nunca ganan Gritemos satisfechos de mentira Saluda a todos por el país Que el castig, que el castig Ah, por el culo Ya, ya, te mueves bien hija Sí, tengo los ojos encima de ti Y tú que nunca te fijas No buscas el cis, te gustas la hija Cantos así En fin, no habrás dos ticas Pero que tal si empezamos a brindar Solo tu a ver si Con otro boñal Siento sexy O más impésimo Se no que pase A ti bien te parece Esta habitación voy a crucir, que dices, princes, quiere romantir, decir que todo el tiempo no se le pese. Solo dije que no, dime, voy enseguida a platicar con una de nuestras vidas. La noche es tuya, la piel es mía, la luna brilla y todavía tiene energía en mis parterías. Voy a hacerte grites y que sonría. No le digas el gusto, no digas que las cosas sigan su curso. Viejos, crudos, solo son recursos que utilizo para acelerar el curso. Solo ven, ven, ven. Cuando hay un par de lejos y desangrame, hay el nombre de la norma, vamos a hacer esto, que estaremos bien, mientras pasa la piel. Voy conmigo, digan I love, I love, that's no shit, I like it, I like it, I love it, I love it, digan I love, I love, la fiesta, I like it, I like it, I love it, I love it, digan I love, I love, I love, hit pop, I like it, I love it, I love it, digan I love, hip hop, hip hop, I like it, I like it, I love it, I love it, real what I'm screaming. ¡Gracias!